Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Mario Bautista será habitante de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México y si es tu primera vez en el canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos, ahora si comencemos Tras el gran éxito que fue la primera temporada de la Casa de los Famosos México, está más que confirmado que Televisa está preparando su segunda edición la cual se cree que se estrenará a principios del 2024, este reality show que confina a un grupo de celebridades en la misma casa sin la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior y teniendo que superar una serie de pruebas mientras una gran cantidad de cámaras captan cada uno de sus movimientos, ha logrado capturar la atención de millones de personas a lo largo y ancho de Latinoamérica, a pesar de que es muy pronto para asegurar quienes conformarán la segunda temporada si podemos contarte quien ya han sido invitados por parte de la producción, según datos compartidos por especialistas en reality shows los cuales revelan datos muy certeros sobre diversos programas de telerealidad, quienes ya recibieron la invitación para la segunda temporada entre ellos se encuentran Mario Bautista, popular influencer y cantante que tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales y la segunda que ya recibe invitación es Gaby Ruiz, una influencer y modelo además también ha estado circulando el nombre de Kuno, quien últimamente ha estado visitando las instalaciones de Televisa San Ángel y a ti, ¿qué te parece todo esto? ¿te gustaría ver a Mario Bautista en la segunda temporada de la Casa de los Famosos México? deja tu respuesta en los comentarios y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios hasta la próxima, bye bye